Y acá Teo con su Pac-Man World Rally Wining Dículo Tg Si Prajima Dшей Se está? Se está cargando Lo va Lo 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 ¿Cómo se dice? Lo vi ¿Escucho ahí? Ahí está el sonido No importa si quiero Uy, me está chocando Sí, pará Sí, abajo que la voy Sí, hijo de miedo Ahora va, papá Mirá que es toda la carrera ¿Está muy larga? No, son tres vueltas ¿Cuántas van? Y va a una vuelta ¿Se terminó una vuelta? No, no, no Es la fruta que va a cuidar Va primero Otra bomba Dale, vos tenés una bomba, dale Tíralo el doctor ¿Con qué tira, papi? Díralo el doctor Me acercate de Díralo el doctor ¿Tú lo thoughts? ¿Qué? Pondéle dos No sé si aún no. No sé si aún no. Tiene una bomba. ¿Como soy? Único, si te comete es a uno. Tiene una bomba. No sé lo que hacemos fue que después le compro pilas a la cámara a la otra y usan esa. Que firma bien. Sí, firma mejor. Tiene una bomba mejor que eso. Tiene una bomba mejor que esto y saca mejores fotos. Tiene una bomba mejor que esto. Ya gané. ¿Ganaste? ¿Ganaste? Bien. Un saludo para el ganador. Sí. 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 Bueno, bien. Pará, pará. ...